Estamos recuperando en el mercado de productores gracias al compromiso de todos los puesteros. Más de 10.000, entre 10.000 y 20.000 kilos. La idea es multiplicar ese objetivo, poder generar mayor compromiso porque la comida no se tira, que es nuestro lema en el Banco de Alimentos, y contribuir a mejorar la seguridad alimentaria de los rosarinos que la pasan más difícil. Hablamos de más de 50 puestos. ¿Qué mercadería están donando? Digo, es mercadería que no es para la venta, pero sí es apta para el consumo. Exactamente, Recupebar está dentro de la lógica del Banco de Alimentos, que es recuperar aquellas frutas y verduras que salen del circuito comercial por cuestiones estéticas, por cuestiones de precio, por los parámetros que el vendedor o que el puestero decida no llevarlo a la verdulería, pero que sí sirve para consumir, porque están en perfectas condiciones de consumo. Entonces, los clasifican, los dejan en recipientes especiales. Nosotros tenemos un equipo que es una cooperativa de trabajo, que está contratado por la municipalidad, este programa es de articulación público-privada. Ellos clasifican dentro de esa preclasificación que hizo el puestero, y lo que está apto para el consumo se lleva al banco, y a través de la gestión trazable que ya tiene el banco desde hace 10 años, se entrega a comedores, merenderos, organizaciones que brindan un servicio de alimentación gratuita. Un sector que creció mucho la demanda durante la pandemia. Sí, la verdad que nosotros trabajamos con dos sistemas en simultáneo, un sistema de membresía con el cual nos vinculamos de una forma más directa con 310 organizaciones, y en paralelo llevamos un plan de fortalecimiento alimentario de articulación público-privada que llegamos a más de mil organizaciones, que vieron incrementada su demanda, no en forma constante, sino que también depende mucho la estación y la situación de aislamiento y de cómo veníamos manejándonos, pero sí requieren un fortalecimiento y una asistencia mayor, que es la que estamos llevando adelante de forma articulada.